¿Qué es el libro de la arquitectura? Es una iniciativa maravillosa, como habéis conseguido unir a arquitectos interioristas con los chefs estrellas Michelin. Me parece genial porque no solo es un libro de gastronomía ni de arquitectura, sino que también llega un poquito más allá y se mete un poco más en el tema artístico, tanto de los chefs como de los que hacemos los espacios para ellos. El primer reto es siempre satisfacer al cliente, a José Andrés y a Itor Zavala, que eran los chefs, cada uno con sus voluntades, con sus sueños. Por eso se llama así, Somni, que es sueño en catalán. Y, por tanto, esa fue la obsesión, saber qué querían. Una vez lo supe, el problema vino buscando sobre todo los materiales, porque es una sala muy pequeñita, son 80 metros cuadrados, solo para 10 personas, que iban a estar muy atentos a qué sucedía en la cocina y, por tanto, el tema de la materialidad fue el gran reto. El mayor reto fue el intentar recrear un invernadero, la atmósfera de un invernadero, en el centro de Madrid, con el mundo urbanita. Entonces, pues Rodrigo quería presentar su discurso gastronómico en un invernadero y tuvimos que hacer un invernadero. Yo lo que tenía más miedo era el propio edificio, porque el edificio yo pensaba que no había que tocarlo mucho y lo que había que resaltarlo. Un edificio tan bonito, de 200 años, con esa piedra abstenera, esos muros grandes, pues lo que había que hacer era resaltarlo. Y una vez terminado, con lo que más estuve contento era con que el edificio, una zona degradada del puerto, pues al final fue, digamos, un subidón ver aquello tan bonito y, sobre todo, respetar el edificio. Se me ocurrió aquí. Había venido a esta sala para la presentación de un libro sobre la cocina y, de repente, tenía el proyecto en mente y, de repente, toqué uno de estos paneles, vi su dimensión y eso es lo que estaba buscando. Estaba buscando un lienzo para la pared donde no hubiese, digamos, el minimalismo del blanco, pero que tampoco hubiese el ruido de las juntas, de los objetos, de los materiales que normalmente necesitan juntas. Entonces, cuando vi este formato, pues me enamoré. Fue Rodrigo el que me pidió que utilizásemos esta marca. Quería realmente utilizar este material. Entonces, me dijo que quería revestir toda la cocina con este material. Luego también creamos dos barras, una que es la barra del chef, otra barra que es cuando entras. Entonces, a mí me encantó la idea, claro. Yo le dije, ¿en serio? ¿Que me estás pidiendo este material? Normalmente es al revés, nosotros somos los que proponemos. Pero aquí él fue el que me dijo que quería trabajar con vosotros. El resultado es estético, funcional, o sea, para ellos es maravilloso. Porque imagínate poder trabajar en una cocina donde no hay juntas, donde no hay nada, donde es un material que soporta el calor, que soporta la abrasión. Y ver el molino con esas piedras marrones, ese suelo con oxidado, en fin, yo creía que había que meter ahí algo blanco, muy blanco, y bueno, recordando mi cocina, de que era de Silectones, ahora Decton. Y bueno, se ve como si fuera algo muy, como una nave espacial, ¿no? Se ve como muy, destaca sobre el fondo, en fin, y vamos, creo que quedó muy bien.